La marea es eterna. ¿Tienes miedo a mojarte los pies? Sí. ¡Bienvenidos a la dieta del invocador! Todavía oigo la melodía del mar. Meta base, meta base. Creo que aquí están estos dos. ¡Todo aquí! Estoy muerto. Vale, dale, vale. Ha salido Worf. ¿Ha muerto un enemigo? ¿Son los tiros? Siempre ha generado sus tiros. Ya voy yo. Encontraré mi camino. Encontraré mi camino. Encontraré mi camino. Encontraré mi camino. Voy a llegar con el buffo. Aléjate, aléjate. Aléjate. Para qué ya... No, esperate que todavía me me hatan, chaval. Se han comido muchísimo daño Cuau Esto es Zed conmigo Jole, voy a poner el guard fuera ¿Quién hay en medio? Lucia, más algo, hombre El Harba en medio está dejando free farm a una Kali, en serio? ¿Quién hay en medio de mi? Que malos que son Por favor Fecha Todos estamos volados al océano Deja de moverte En el Centro de Provención Se acabalcar sobre las olas Racha de asesinatos Va Chala Este campamento me matará Corre, corre, Q Corre, Q Aparece Q Dos Es el rojo morado A ver si empiezo a tirar una pedazo Está follando a la No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ha muerto un enemigo Aliento de ballena Qué raros son los pies ¿Qué es lo que pasa? Me debo a mi misión. No, el Lucian es una de sus adecardos. Se creía el hardbang que se lo iba a dejar. Ha muerto un enemigo. El Lucian está teniendo muchísimo, pero eso es adecardos de autista. Tan segura como las mareas. Pues nada, no se hace drago. Tengo, venga vamos. Está malo. No viene. No, es que es un adecardos de autista. Un botes, me a ver mi hogar. Está muerto. Y se pone cuerpo a cuerpo contra un Gorbex, que puta madre. Se lo estarán haciendo ahora. ¿No? Puede ser. No, porque están dos en bot y al Waldex está en mitad de vida. Mi gente cuenta conmigo. Nada a contracorriente. Imparable. No, están salando. El Havance la está dando un... Asesinato doble enemigo. ¿Cómo? Yo no lo he matado. No lo he matado. No lo he matado. No lo he matado en serio. 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 Déjate los niños, ¡hasta! Vale, guarda que ya esta el culo O el puto arma Chaban va ¡Pero chadam! ¡Tudi! Voy ahora para abajo ¡Tudi! ¡Hijo mío! ¡Abaja algo! ¡Mira! ¡Que la cara! ¡No me provoques! ...el dragón para hacérselo, pero no... No, soy yo el que está pinkeando ¿En serio es que no viene nadie a ayudar? ¿Qué cojones le pasan la mierda? Ah, voy ya, vamos Ya no me lo quitara ¡Suscríbete! ¡Lleva a suave! ¡No me has patatado! ¡No me la pudo! ¡Buenas ganas! ¡Algo que hay! ¡Apazamos! ¡Buenas ganas! Madre mía lo comete el Jarvan chaval Hombre, como eso sirve Tidrae chaval Tidrae chaval Tidrae chaval Tidrae chaval, esta terminando ya la premia Si lo meter así Tidrae chaval Morgana con 78 Oh, se dancar 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 Pegui Oh, se dancar Voy a tirar el rey arruinado, please Vamos a correr, que viene el Warwick Vienen, vienen, vienen Déjalo, déjalo Tengo una bomba No puedo tomar Tengo una bomba 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 Vale, que no se donde hay que bajar, porque está haciendo el carrito. Ahí va. Acá no está llegando nada a mí aquí y todo. Me tira la 8. Todos estamos ligados al océano. Me debo a mi misión. Nada, me voy. Uff, chaval, yo voy para allá, yo voy para allá. Espero que llegue. Nada, me pasa. Estoy soft, pues no puedo aguantarle tanto. No, no. Bueno, es que le había quitado la mitad de la vida. ¡Gualo, que le mete! El Warwick, chaval. El Warwick, el... Arban de un básico. Hombre, fíjate lo que digo. Lleva casi cuatro minutos de AD. Con críticos. Y casi daño real. Ha muerto un enemigo. Uff, aliento de ballenas. No puedo. No puedo. No puedo. Estoy ahí contra los cinco la arma. Venga, cabrón. No puedo. Los pidean, pero no tanto. En verdad, mientras que no está en la base, entretiendo que deberíamos haber más hecho en la base. Ya. Que de guay. Sobra aquí el... Todavía oigo la melodía del mar. El inhibidor enemigo se regenerará pronto. Vamos a por ti. Están listos. Ven hacia arriba, ven hacia arriba. Este toy le damos la vuelta, eh. Dale, 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 dale. Dale. Acá anda. Otra vez diría arruinado, tío. Se me ha olvidado tirarlo. No te hace ni falta. Algo tal, activa. No te hace ni falta. No te hace ni falta. Ah tío, siempre me pilla Otra vez Cúrame, cúrame Me acabo de llevar Porque si no Que las da todas No tengo maná Espérate que Lucian todavía muere Contra ¿Qué pasa? Encontrare mi camino Aquí se tira la lluvia mucho de la taca Ok, las montas ¡Joder! Y hay un hardbang que va medio Veintisiete Q4 Mira, la build que tiene hecha Tienes que probar la fiamat con karma No, tienes que probar hardbang mid La gente y su aire Si, voy como A duros ¿O serás tú? Voy, voy, voy Cuando baja el bate Cuando baja el bate Cuando baja el bate Mira, mira, mira Madre mía Tienes huevos cuando baja el bate ¿Qué pasa? Después de que tu hermana me haya cagado ¿Qué te pasa? A ver, no es así Espérate que harbanzas a la penta ¿Qué pasa? Y yo, que estoy hablando de uno por tres Esa Y te caes de espalda ¿No? Te han matado ¿Saca el bateo? Que vas, déjala ¿Vaya a jugar? Está volviendo en la bañera, tío ¿Cómo? ¿Pero eso cuando os ducháis y después de ducháis se cagáis y huele como a mojos húmedos, tío? Vaya doble me he hecho con buffo incluido, chaval Me ha cortado como a destruir Esto es asqueroso Todo lo chupa Que yo Los porros son malos Me debo a mi misión Te ha fumado un porro Seguro Que te va fumando más invitado, ¿no? Vale, vale Siempre se me olvide tirar de arruinado, tío Vaya Vaya hombre Tío, el Jarvan no para, va 31 Tío, no sé Hace Oh, hasta la nariz me mata, tío Todo lo acabamos cuando queramos El autoataque fue todo Sí, tío Si, tío Sé que qué entazas No sé si puedo cambiar de streaming Así puedo cambiar de streaming Tío Fíjate, tío. ¿Qué un bucleo de tu jungla? Quiero hacer una penta, si no no me paro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bien, madre! 6-18 Además, que son manquísimos. Todos. 1-7, 7-9, 6-18, 7-13, 8-17 6-18, 8-16, 8-16, 9-16, 9-16, 9-16, 9-16, 9-17, 9-16, 9-16, 9-17-16, 10-18, 9-16, 10-18, 10-18, 10-18, 9-17, 10-18, 10-18. Vale, chaval, el chaval. No tomé cuesta esto conmigo. Rojo, morrojo morao. Rao. ¿Eh? Es cierto que esta pava me da todas las aulas, chaval, no me falla ninguno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Me he dado. ¿Sí? El dos. Se acabó. Pero tengo esto que no lo tiramos, no sé por qué. ¡Siempre se me olvida tirarla, tío! Mira, ¿qué estáis diciendo? Volveré a ver mi hogar. Parcel, parcel. Vamos a tirar los tres inhibidores. La marea es eterna. 900. Lucian con los huevos gordos. No hay nada. Chaval, ahí. Vamos, pero... Ejecute. Tío, que le han matado los minions a la Kali Tío, que se lo cargan, tío Go, 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 yo me lo hago, yo me lo ha solido, pa, 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 pa ¿Esto es un glitter? ¿Esto es tonto? Maldita Ahora me he pegado a mi Vale, ya tengo full boost No puedo encenderlo Se los matan a ellos La matan otra vez Que yo, que yo, que no pueden defenderlo Que no pueden defenderlo Que penoso Que pena Penoso Que bien te ayuda Nami Vaya pompa más buena Ahí va, que se la cargue la Nami, chaval Dale, dale, dale Nooo Se queda con todas las ganuzas Menudo Menudo